hola tesoritos hoy vengo a quejarme la verdad porque no se vale lo que están haciendo personas oportunistas aprovechadas que se quieren pasar de lanza y con deba ni nadie se pasa de lanza porque seré buena onda me veo pendejita pero no lo soy soy un poco más lista de lo que crees y soy un poco menos pendeja de lo que te imaginas así que no se quieran pasar de lanza quiero decirles que esta noche estará transmitiendo mi amiguita arlene denis no denis cruz en su canal de youtube estará transmitiendo en vivo un show travesti para que lo vayan a ver tesoritos ok este es la doble de gloria treviella bueno vamos al tema que nos compete resulta tesoritos que ustedes vieron en mis vídeos anteriores donde yo le regalé mi sala a unas personitas de que estaban en mucha necesidad bueno entonces tesoritos yo dije que nada más iba a hacer ese vídeo verdad si les dije si les dije si se acuerdan o no se acuerdan o quiere que les recuerde entonces tesoritos pues ándale que ya hice el vídeo y todo bien padre y todo bien nice a raíz de eso tesoritos varias personas se pusieron en contacto conmigo por medio de mis diferentes redes sociales que no más un youtube este y ahí me empezaron a decir que querían mandarle este una ayudita a esa familia porque pudieron a los niños vieron las necesidades que tenían y todo entonces solitos esas personas les ayudaron económicamente les mandaron un dinerito yo se los entregue en bueno ya por eso entonces yo dije voy a hacer otro vídeo porque yo había dicho que ya no iba a ser otro vídeo pero hice otro vídeo este entregando la ayuda que mis suscriptores mis tesoros les habían mandado fueron como cuatro personas la verdad nada más como cuatro personas les mandaron unas mandaron dinerito y era ayuda de puras mujeres la verdad fueron puras mujeres las que ayudaron mujeres unidas jamás serán vencidas por eso yo digo que las mujeres son chingonas son cabronas este y valen mucho entonces tesoritos otra 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 chica le mandó ropa y así cositas verdad se la ayuda ayuda le llegó a la familia esa le llegó gracias a que yo hice el vídeo y así bien padre todo bien bueno entonces este por eso hice el segundo vídeo de entregando la ayuda y luego después hice creo que otro vídeo ya no me acuerdo cuántos vídeos hice ya se salió control todo el pinche pedo me agarra haciendo vídeos a lo pendeja no no es cierto este ya bueno hasta ahí ya no voy a hacer vídeos entonces tesoritos pues ya le dimos la ayuda a esa familia que ojalá este haya hecho rendir su dinero porque si era si fue una buena cantidad la que se les entregó y se los entregue y este ojalá esa familia haya sido lista y haya hecho su dinero que diera vueltas o sea por aquí a qué me refiero a que compraran algo para reventar a vender y darle vuelta al dinero porque pues hay gente que le das dinero se lo gasta y lo ya después sigue ocupando más sigue ocupando más no hay si estás en mucha necesidad tienes que ser listo tienes que ser inteligente para darle vuelta a ese dinero bueno ya si no lo hicieron pues ya es cosa de ellos yo no me voy a meter el día que yo tenga otra cosita que regalarles voy se los regalo y de el número de esa persona y también de el número mío este fue mi error haber dado mi número tesoritos y no fue tanto error malo así que digas tú qué bruto qué bárbaro pero hubo personas que se quisieron pasar de lanza porque vieron esos vídeos donde yo entregaba el dinero donde yo di la ayuda y se quisieron aprovechar tesoritos ay me hicieron enojar bastante ahorita lo voy a contar entonces tesoritos este pues bueno yo di el número de esa familia para que después las personas que quisieran seguir apoyándolos este ya sea con ropita con algún mueblecito con algo pues ya que se pusieran directamente en contacto con ellos que el señor les explicara cuál eran sus mayores necesidades y todo eso bien padre y todo eso bien bueno hasta ahí muy bien entonces como yo yo di mi número varias personas me empezaron a hablar a decirme hola de evany este felicidades por tu vídeo gracias por ser como eres yo veo tus vídeos mi mamá mi abuelita mi perro mi tío mi cuñado mi caballo mi yegua mi gallina mi guajolote todos ven mis vídeos entonces yo dije ay qué padre hasta ahí vamos muy bien tesoritos todo el mundo ve mis vídeos dije ay qué padre gracias y felicitándome que porque por haber ayudado a esa familia y todo entonces tesoritos de repente me llegó un mensaje bueno me llegan muchos mensajes pero me llegó un mensaje muy en especial que decía más o menos así hola dice hola este ando ofreciendo un adaptador un adaptador de no sé qué bueno entonces yo le dije a dije no pues no le dije no la verdad no me interesa porque no me hace falta aunque y luego después este me mandó otro mensaje dice ahí es que estoy bien necesitada habla se hablaba a sí misma como mujer estoy bien necesitada lo que pasa es que ahora con lo de la enfermedad esa que anda dice este me quedé sin empleo yo dije caray pues está raro si hay gente que se está quedando sin empleo pero a la mayoría les están pagando la mitad del sueldo cuando trabajas en una empresa cuando eres independiente cuando te paga nada cuando eres ayudante de de taquerías o cuando eres meserito o así pues creo que no te da nada yo dije a qué raro ah no pues pues ni modo pues hay mucha gente que mi papá también se quedó sin empleo este temporalmente entonces este no pues ya le dije a no pues está bien le dije no pues échale ganas y que no sé qué y lo dice no tendrás una amiga que le interese le dije no la verdad no no tengo ni una amiga que le interese la verdad y lo dice ay es que anda bien desesperada y que no sé qué empezó así verdad yo dije a ver vamos a ver qué tan desesperada anda le dije a ver mija dije para empezar le dije no sé quién seas ah porque en el mensaje me escribió así como que reprochándome de que ay anda bien desesperada y tú no me quieres ayudar algo así a más o menos así me ahí tengo los mensajes guardados total tesoritos este le dije no mija dije a ver le dije para empezar le dije no te conozco no sé quién eres no sé qué tan grande sea tu necesidad este como para no para como para pedir ayuda de esa manera y este y no echarle ganas tú solita entonces de cuenta que dice ay no pues es que como yo vi vídeos tuyos donde tú ayudas a personas y que no sé qué y regalas y queda así que no sé qué entonces yo dije ay ya sé por dónde va la situación ese es un tipo de gente que se quiere aprovechar dije pero vamos a seguir preguntándole más para ver si yo estoy en el error o a ver qué pedo le dije a mi hija le dije no dije te equivocas le dije yo no soy una persona que se dedica a ayudar a los demás le dije yo he ayudado personas en en situaciones muy muy necesitadas de ellas por ejemplo a personas en silla de ruedas a personas con enfermedades muy feas a persona le dije en situación de calle que andan ahí vagando por ahí o gente que ocupa por ejemplo un aventón para ir arreglar una llanta o que para ir a dejarlos a algún lugar que están pidiendo rayo en la carretera todo ese tipo de cositas le dije es a la gente que yo he ayudado dije yo no ayudo a todo mundo le dije no soy este señorita laura ni nada señorita laura que pasa el desgraciado y todo eso le dije no le dije no mi chula y lo da de cuenta que se enojó todo esto dijo ay bueno dijo estoy bien desesperada bueno así leí como que escribió el mensaje porque así me lo escribió con todas esas palabras y dice ay bueno pues estoy bien desesperada dijo no sé qué hacer en este encierro estoy aquí viviendo con mi mamá que no sé qué tanto dijo pues ahora nombre dijo quisiera morirme dijo quisiera morirme a la fregada ya no sé qué hacer en este encierro y que no sé qué dije ay dijiste se está poniendo muy loca dije que qué hago ay luego me dijo que era vecina de aquí que vivía aquí en la misma colonia popular donde yo vivo tesoritos yo dije ay mira qué sospechoso verdad entonces este le dije no mi hija dije pues no le dije si te quieres morir pues que en paz descanses le dije o te hace falta una pierna o estás enferma no puedes moverte no puedes caminar para ir a salir a vender algo a conseguir dinero porque hay gente que si te pide dinero siendo tú un extraño y esa familia te pide a ti teniendo familia y su familia no la ayuda es por algo si esa gente no le pide a su familia o su familia no le quiere prestar es por algo y no debe ser por algo positivo porque si la si la propia familia te niega la ayuda es porque eres bien mendiga pediche y a todo mundo le andas pidiendo o no pagas o no te gusta trabajar eso eres un arrastrado oportunista pues entonces este en ninguna parte te van a ayudar y no te queda más que andar pidiendo la gente que no conoces para que esté tú esté vivir de eso y pues no no se me hace justo que se haya gente aprovechada este no a los primeros que deben de recurrir son a sus familiares si tú eres una buena persona tu familia nunca te va a negar la ayuda yo por ejemplo cuando hemos estado en mucha necesidad bebesaurio le pide a su familia prestado sus hermanos así y ya no nos dan que 100 pesitos para la comida 200 pesitos y luego ya se los pagamos porque tampoco tienen mucho dinero ellos pero o sea cuando la familia saben que eres buena paga que le echas ganas a la vida que trabajas y que no te quedas ahí estancado pues siempre te van a ayudar entonces lo que quiero decirles es de que pues yo la verdad no me dedico a esos tesoritos para que no haya malos entendidos a esa familia que ayudamos que ayudaron ustedes que yo le regale la sala este ojalá hayan sido bien listos de darle vuelta ese dinerito y que lo que lo hagan rendir porque la ayuda no va a ser para siempre es nomás por mientras de que ellos en esa casa conseguían camita conseguían comida conseguían este cositas más indispensables y todo pero ya si ellos no le dan vuelta ese dinerito pues ya ni modo ya sé si hubieran puesto a vender tamalitos a vender esto vender lo otro cualquier cosita y le dan vuelta el dinero porque le dan la gente le echa ganas cuando quiere y cuando no pues no así que bueno vamos a cambiar de tema qué tema podemos tener el día de hoy no sé vamos este hacer próximamente un vídeo de juegos en pareja o en familia para que nos se me aburran bebesaurio ya subió un vídeo a su canal así bebesaurio de monterrey para que lo vayan a ver es un vídeo de de jueguitos en los que ustedes se pueden entretener hay medio hipotecerte necesito un buen susto ahí es que me gustó ya se me quitó el hipo ya no tengo hipo bueno bye les mando besos